Hey, what up guys, gente y como están, sean bienvenidos a otro video tutorial de Dragon Ball Shin Overs 2 El día de hoy les enseñe un método para subir rápido de nivel hasta el nivel 160 Pero les aclaro que requiere tener DLC Es una alternativa a las misiones expertas y más que nada para aquellos que ya sean nivel 140 o 120 Y quieran subir rápido de nivel sin tener que gastar medallas TP o medallas STP con tozo Ya una vez renunciando a la humildad, pasamos al tutorial Requerimos la super alma de mis pasatiempos, son la lectura y los deportes que nos triplican la puntuación Luego nos equipamos la build que más nos guste, de preferencia una que nos ayude a eliminar rápido a los enemigos Y nos vamos a la misión secundaria 174, recomiendo no llevarse equipo ya que ellos se estorban mucho Una vez en la misión simplemente la rusheamos, es decir, la completamos tan pronto como podamos Yo la he logrado completar en 7 minutos, pero casi siempre termino en 10 minutos porque me gusta con ver También utilicé el glitch de usar el Blue Evolution infinito para hacer más daño sin tener que preocuparme por la transformación De esta manera ustedes al terminar la misión lograrán hacer hasta medio millón de puntos por partida Eso quiere decir que de 2 o 3 partidas estarían subiendo un nivel más o menos En lo personal este se ha convertido en mi método favorito para subir rápido de nivel Pero entiendo que no todos tendrán la super alma o los DLC Aún así de tener la chance te recomiendo aprovechar este método sobre todo a partir del próximo 28 de noviembre Ya que estarán dando experiencia al doble Que sumado a nuestra super alma estaríamos subiendo un nivel por partida Si estás viendo esto luego del evento, no te preocupes, el método igual te subirá rápidamente de nivel Y te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la Academia Rascali Sin más, espero este tutorial les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!